Alguien al parecer le prendió fuego a un edificio, tres familias afectadas, pero el colmo de los colmos. En medio de la conflagración, abrieron un hueco y se metieron a robar. ¿Quién le prendió fuego a la vivienda del Tintal? Cuando escucho son los gritos de la gente acá abajo, una muchacha que se hace acá me dice, baje al niño, baje lo que tiene en la candela encima. Tres familias resultaron afectadas con las llamas que consumieron el cuarto piso y parte del tercero y del segundo. Desconectamos una lavadora que ellos tenían porque pensamos que era la lavadora que había hecho un corto, pero no era la lavadora que había hecho el corto. Había una gente de acá que estaban tumbando esto, como ellos sabían que según era arriba del incendio, cuando nosotros ya no pudimos entrar de nuevo al apartamento porque ya el humo nos ahogó y nos tocó salir, y eso arriba estaba prendido en llamas, horrible. Lo que no quemó el fuego se lo llevaron los ladrones. Y este gigantesco hueco lo abrieron algunas personas y no para salvar las cosas que estaban acá, ni mucho menos a las personas que quedaron atrapadas, sino simplemente para robárselo poco. ¿Qué quedó? ¿Quién les abrió ese hueco? La misma gente, ellos, no sé, son ñeros, no sé, a mí me robaron, a mí me robaron. Yo no tengo en el apartamento, me robaron las alcancías, nos robaron los zapatos, la ropa se quemó, no tenemos nada. Afirman que ese predio ya había sido vendido al IDU. Dicen los afectados que a pesar de eso, estaban pagando 700 mil pesos de arriendo, más los servicios, y ahora después de la emergencia y del robo, no saben quién les va a responder. Llamamos al dueño, no nos responde, llamamos al encargado que nos devolviera la plata el arriendo, tampoco nos responde. Nosotros estamos viviendo aquí una sosora, porque esa gente está esperando como para meterse y tumbar. Porque según su versión, el supuesto propietario no les quiere ni contestar. ¿Ustedes qué van a hacer esta noche? Me decían que no tenían para dónde ir. No, pues acá, pasarla en vela, yo tengo un niño, y pasarla en vela, porque ajá, ¿qué podemos hacer? Y mañana más información con lo que ocurre en Bogotá, mientras que ustedes descansan. Feliz día para todos ustedes. Y feliz... Feliz día para todos ustedes.